Hola a todos de nuevo, nos encontramos en el Instituto Valenciano de Terapias Naturales para seguir hablando de nuestra formación en naturopatía, una formación con una duración de cuatro años completa donde vais a poder aprender acerca de distintas especialidades en terapias naturales. En esta ocasión me gustaría presentaros a Beatriz Marín, ella es la profesora de kinesiología, que es una de estas especialidades que como os digo forman parte del temario total de la naturopatía. Así que Bea, ¿nos cuentas un poquito qué van a poder aprender nuestros alumnos contigo? Por supuesto, Laia. Dentro de la formación de naturopatía tendremos cinco seminarios de kinesiología. En ellos aprenderemos qué es la kinesiología y cómo utilizarla en las sesiones de naturopatía para personalizar las pautas para cada cliente. Es decir, la kinesiología es una terapia natural que trabaja a partir del test muscular para valorar el estado de la persona y ofrecerle las correcciones más oportunas para que recupere el equilibrio. Lo que haremos es aprender las bases de este test muscular y aplicarlas a todos los conocimientos que los alumnos han adquirido con naturopatía y también enseñaremos técnicas del cuerpo, de la estructura, de la química y del cuerpo psicológico para tener más herramientas y más información para mejorar el resultado de las consultas. Muy interesante, suena muy bien, ¿verdad? Bueno, pues si queréis saber un poquito más acerca de kinesiología, de la naturopatía o cualquiera de las formaciones que tenemos aquí, podéis